¿Qué es el plenario en Cutralcó? Bueno, sí, ayer tuvimos el plenario en Cutralcó, de 22 seccionales presentes, estaban presentes 20 seccionales, las otras dos mandaron el mandato por fax, y bueno, se decidió un paro de 48 horas para el martes y el miércoles, el jueves con jornada de lucha, que seguramente se traducirá en visita a las escuelas, o por ejemplo acá en San Martín vamos a tener una jornada unificada con los y las compañeras que quieran asistir a ella, en un lugar que todavía lo tenemos que confirmar, lo vamos a confirmar el lunes, y nosotros planteamos hacer el martes, vamos a tener una radio abierta en la Plaza San Martín, con volanteada, exponiendo la problemática que pasa en toda la escuela, la problemática salarial, la instituto, y el miércoles queremos hacer una convocatoria amplia para viajar a la ciudad de Neuquén, donde va a haber una marcha provincial, que es una marcha provincial de Aten, con las y los compañeros, por supuesto. Así que esas serían las dos actividades que tenemos planeadas para la semana que viene. Bueno, esto se hace en el marco de que se rechaza, se rechaza unánimemente la nueva oferta salarial que es el gobierno, que no difiere mucho del anterior, inclusive ahora es en tres cuotas, con una suma fija que sí son bonificables y remunerativas, pero que no alcanzan, ¿sí? Que nosotros consideramos que es un aumento que todavía no nos cerraría a todos nosotros, inclusive con esto de que sea tres cuotas y la última parte del aumento, cobrar la octubre recién con el sueldo de noviembre sería, o sea, casi a fin de año. Entonces, bueno, esos son los temas que tiene que discutir el Ejecutivo otra vez, Gaido, Gutiérrez, la Ministra Storioni, su Ministro de Economía e Infraestructura, a ver qué otra propuesta llevan a la mesa, si se pueden adelantar los plazos, por supuesto, a febrero, agosto, o si va a ser eso en un solo pago. Bueno, nosotros estamos a la espera de la nueva propuesta del gobierno, consideramos que es insuficiente esta propuesta, eso así lo manifestaron todas las asambleas de la provincia, sí fue un rechazo absoluto a la propuesta, sí, inclusive un rechazo absoluto a la propuesta que sea en cuotas, bueno, si se rechaza la propuesta, obviamente que se rechaza que sea en cuotas, ¿no? Así que, bueno, hay una unidad, digamos, de los trabajadores, todas las asambleas van en el mismo sentido, con un paro de 48 horas, con jornadas institucionales en las actividades, así que, bueno, estamos a la espera, también estamos a la espera del tratamiento en la legislatura del tema de la cuarta categoría, que va de la mano con la cuestión salarial, vos sabés que si no se soluciona el tema de la cuarta categoría, que es el impuesto al salario, este aumento, por más significativo que sea, redundaría en un descuento también del tema de, bueno, de la cuarta categoría, como ya dije, ¿no? Que después del nuevo decreto, que sube el mínimo no imponible, y da de baja el decreto del 2013, que no afectaba hasta los que cobraban 15 mil pesos, ahora el universo, digamos, de contribuyentes sobre este impuesto es mucho más amplio. ¿Hubo alguna información que decía que se iban a descontar los días de paro? ¿Eso está confirmado? Nosotros, Gaido, sabemos a través de los diarios, Gaido es el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia que había informado o le había dicho a todos los directores a través de recursos humanos que deberían informar los paros. Nosotros lo que le decimos a todos los compañeros directores y directoras que no hay ninguna normativa, ninguna resolución que diga que ellos estén obligados a informar los días de paro. Lo que se informa son las novedades, sí que suceden en las escuelas, pero el paro, el derecho a huelga, no es una novedad, es un derecho que está plasmado en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, entonces no es una novedad. Así que, directores y directoras no deberían informar los días de paro, no hay ninguna resolución, repito, que exista, que nosotros tengamos conocimiento de que obligue a los equipos directivos a informar los días de paro.